¿Qué te parece? Todo el recinto parroquial y también a tener más lugares de oración. Nosotros los cristianos católicos siempre hemos tenido una devoción a los difuntos. Sabemos que están con el Señor, pero vamos restando con ellos y por ellos porque queremos llegar al mismo lugar. Entonces el memorial, que estos son muy bonitos y muy dignos, nos recuerden cuál es nuestra verdadera casa y nuestro destino, llegar al Señor.